Hola señores, ¿qué es? Hoy también fui una víctima de Lapa con este compañero, los secuestraron, los mundialianos le quitaron los magallos, le quitaron los magallos, le quitaron los magallos, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana fue el segundo en este video, que en la mañana atacaron al compañero aérea y los compistas también cuando aquí este fue más grave, que lo bajaron del carro los choros no se van manejando ni edad, que ya tenemos un fallecido y estos son todos los compañeros nuestros que quedan en la deriva, en el centro de la ciudad de Santa Ana que no creen estos muchachos, que tenemos que prestar los propios para que fuese todo esto, señor hay que ayudarlo porque hoy es él y que ni siquiera yo no fuera más o menos así que, mira lo que está pasando con el mar en el día de la mañana de hoy, todos los cuidados de la ciudad gracias 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 gracias